Francia y Alemania celebran los 25 años del Consejo Financiero y Económico entre los dos países mirándose de reojo. Los ministros alemán Wolfgang Schauble y francés Pierre Moscovici se reunieron para tal ocasión en la Universidad Libre de Berlín, donde intentaron amortiguar sus diferencias ante los estudiantes. La reciente prórroga de dos años, hasta 2015, que Bruselas ha concedido a Francia para que reduzca su déficit público por debajo del 3%, recibió la comprensión del ministro alemán, contrarrestando así las críticas de sus socios liberales en el gobierno. No lo somos todo en Europa, pero sin Francia y Alemania y sin una estrecha cooperación nada funciona en Europa, seguro Schauble. Fue el principio de la unificación europea y es el requisito para una continuación exitosa. En algunas áreas tenemos opiniones diferentes, podemos aprender y aprovechar esto mutuamente. El ministro francés quiso ser igual de diplomático después de que en su partido socialista se hubiera llegado a calificar a la canciller Angela Merkel de egoísta e intransigente por la austeridad. Es verdad que Francia es un país que piensa que hoy no tiene necesidad de austeridad, reconoció Moscovici. Pero es un país serio que lleva a cabo una política creíble y no renunciaremos a ello. Es un compromiso que tomo aquí en Berlín y que les aseguro se cumplirá. Las economías alemanas y francesas cada vez se alejan más en materia de crecimiento. Y los responsables europeos no dejan de recordar que Francia necesita reformas sustanciales en el mercado laboral, el sistema de pensiones y la apertura de mercados. Sin embargo, esta crítica de intransigencia alemana también tuvo en Schauble un cambio de discurso respecto a hace un mes. El ministro alemán admitió que la tan esperada unión bancaria que desean los países del sur como España para descargarse de parte de su deuda puede hacerse sin cambiar los tratados europeos para que se consume más rápido.